Hola, buenos días, bienvenidos al Activos de hoy. Vamos a empezar trabajando un poquito con una goma, un panty, unas medias o unas mallas que tengáis a mano. Mientras las preparáis, vamos a ir movilizando un poquito, zona dorsal, vamos poco a poco y así en cuanto lo tengáis estaremos listos. Este lo conocéis, flexionamos la columna, estiramos brazos hacia adelante con rodillas ligeramente flexionadas, abdomen hacia adentro y de aquí estiramos hacia detrás. Brazos estirados, saco el pecho hacia adelante y voy movilizando. Flexiono la columna, me estiro hacia adelante, extiendo los brazos hacia detrás, saco el pecho y voy calentando brazos y tronco. Cojo aire aquí, suelto. Cojo aire, abro costillas, suelto. Una última, cojo aire y suelto. Muy bien. Vamos vamos a por la goma. Empezaremos trabajando un poquito hacia adelante, los músculos que empujan los brazos hacia adelante y lo que vamos a hacer es pasar las medias o la goma que tengáis por detrás de la espalda, de tal manera que cruza por detrás, más o menos por debajo de las paletillas y sale por los lados y agarraré ambos dos extremos con mis puños. Pulgares hacia arriba, los puños se miran, voy a colocar rodillas ligeramente flexionadas, abdomen hacia adentro y mentón hacia adentro. Y desde aquí lo que haré de manera alterna va a ser empujar un puño hacia adelante, extiendo el codo y vuelvo a la posición. Y lo haré de manera alterna. Fijaos que cuanta más tensión le deis desde el principio a las medias, a la goma, más resistencia tengo durante todo el movimiento. Entonces lo ajustáis a lo que os sea cómodo. Vamos allá. Extiendo codos de manera alterna y puños hacia adelante. Vuelvo e intento que el tronco prácticamente no se mueva. Estoy trabajando la zona abdominal, escondiendo el ombligo y la zona cervical manteniendo el mentón hacia adentro, creciendo desde la coronilla. Muy bien, pues cuando tengamos 6 u 8 repeticiones con cada lado, lo que voy a hacer es hacerlo con los dos puños a la vez. Como ahora tenso la goma desde los dos lados, es un poquito más de resistencia. Y vuelvo a hacer 6 u 8 repeticiones. Tenso, freno la vuelta. Y dos más. Perfecto. Saco la goma hacia adelante. Y fijaos, lo que voy a hacer es dar un paso hacia detrás. El pie de atrás está un poquito girado, talón apoyado. El de delante también está apoyado por completo. Y la rodilla delante ligeramente flexionada. Y vamos a hacer un gesto como si fuésemos un arquero. Tendremos la goma delante con los dos puños y probamos primero a ver cuánto tenemos que ajustar. Lo que haremos es mantener un puño delante y con la otra mano, como si tensásemos el arco, hacia detrás. Entonces, fijaos, si lo ponéis muy cerquita quizás demasiada resistencia y si le doy mucha goma aquí casi no tengo nada de resistencia. Entonces, busco el punto que me resulte cómodo para trabajar. Mantengo los hombros bien alejados de las orejas. Abdomen hacia adentro. Y tenso la goma hacia detrás. Y vuelvo. Haremos 6 u 8 repeticiones. Tenso la goma hacia detrás. El codo hace como un movimiento horizontal. Hacia detrás. Y vuelvo. Que no se me suban los hombros hacia las orejas. Una más. Relajo. Muy bien. Y lo haré hacia el otro lado. Zancada hacia detrás. El pie lo puedo poner un poquito girado hacia afuera. Plantas de los pies apoyadas. La de adelante puede estar ligeramente flexionada. Y empiezo con los dos puños hacia adelante. Busco la tensión de la goma de las medias. Hombros bien alejados de las orejas. Tenso hacia detrás. Y voy con mis 6 u 8 repeticiones. Y tranquilamente. Tenso y destenso. Tenso y destenso. Vigilad los hombros. Que no se nos suban hacia las orejas. Bien. Dos más. Bien. Y relajo. Vamos a colocar la goma en el suelo. Apoyaremos un pie encima. La pisaremos. Y la otra mantengo la zancada detrás. A ver, me equilibro lo primero. Agarro la goma por los lados. Y para buscar la tensión que os sea cómoda, lo que vamos a hacer va a ser rodilla de atrás bajará al suelo. A la vez que flexiono los dos codos que tenso la goma y vuelvo para arriba. Entonces ajustad la tensión. Y vamos allá. Rodilla de adelante un poquito flexionada. Escondo el ombligo. Y rodilla de atrás. La flexiono bajo hacia el suelo. A la vez que doblo los codos. Vamos. Seis u ocho repeticiones. El tronco baja recto. Vamos. Dos más. Y cambiaré de pie. Muy bien. Piso con el otro. Zancada hacia detrás. Escondo el ombligo. Meto el mentón. Y vamos allá. Rodilla de atrás. Hacia el suelo. A la vez que flexiono los codos. Y arriba. Venga, dos más. Muy bien. Muy bien. Relajo un poco. Relajo hombros. Eso es. Vuelvo un poco la espalda. Hacia adelante y hacia atrás. Y vamos a por la última. Piso la goma. Con los dos pies. Que estén separados más o menos. A la anchura de las caderas. Rodillas un poquito flexionadas. Me agacho. Para agarrar la goma de los dos lados. Y desde aquí. Desde posición de sentadilla. Con el culete hacia detrás. Y la espalda recta. Lo que voy a hacer es tensar la goma. A la vez que subo. Y destensarla a la que bajo. ¿De acuerdo? Vamos allá. Seis u ocho repeticiones. Sentadilla hacia abajo. Culete hacia detrás. Y rodillas bien alineadas con los pies. Tenso la goma al subir. Y la relajo al bajar. Clete hacia detrás. Tenso. Destenso. Bien. Dos más. Muy bien. Saco la goma. Y relajo. Os voy a enseñar. Es un movimiento que no hemos hecho antes. Lo llamamos tracción. Y es muy útil para la gente que tiene problemas de hombro. Las tracciones lo que hacen es intentar separar un hueso de otro. Para hacer un poquito más amplio el espacio intraarticular. ¿Vale? El espacio que tenemos entre hueso y hueso. Como muchos de los problemas que tenemos en las articulaciones. Vienen por exceso de rocio o de compresión. Lo que podemos hacer es para el hombro. Pisar la goma. Pisar el panty, la malla. Extiendo la rodilla. Y extiendo el tronco. E intento relajar el brazo hacia abajo. Y veréis que si conseguís relajar la musculatura del hombro. El húmero. Que es el hueso del brazo. Se separa un poquitín de la glena. De la cromión. Que es el hueso. Que conforma la articulación glenumeral. El hombro. Se abre un poquito el espacio subacromial. Mantengo aquí unos segundos. Que no sea molesto. Y relajo. Vamos con el otro lado. Piso la goma. La tenso. Me coloco recta. Intento relajar la musculatura del hombro. Y notaréis una pequeña separación. Si os tocáis. Entre el húmero. La cabeza. Que es la parte redondeada del hueso. Y el acromión. Que es el hueso lateral. Del hombro. Que corresponde a la escápula. Relajo ahí un poquito. Muy bien. Pues con esto finalizamos por hoy. Que paséis buena tarde. Para mañana si tenéis a mano. Una cuerda o un cinturón. Nos vendrá perfecto para hacer los ejercicios. Nos vemos mañana a la misma hora. Aquí en Aragón Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!